Desde las calles de la ciudad, ¿estás por allí, Diego? ¿Diego está? ¿Cómo va? Hola, Diego. Hola, Hernán, Andrea, ¿cómo les va? Buen medio día a ustedes. Sí, aquí estamos con bastante calor ya a esta hora, pero bueno, está pasable, está pasable todavía. A la sombra está lindo, así que no nos podemos quejar. Creo que todavía lo peor no ha llegado. Se ve el reflejo que hay un sol bastante importante, pero bueno, está aumentando la temperatura. Ya a partir de mañana sería bastante más complicado estar en el aire libre a esta hora. No, más vale. Yo creo que las ganas que tenía esta mañana de tirarse la pileta cuando anduvo allí por el Club San Jorge van a aumentar por la tarde, ¿no? Está para una piletita por la tarde. Sí, sí, bueno, justamente esta mañana hacíamos la recorrida por los natatorios, que ya estén o ya están funcionando estos últimos chicos de las escuelas, pero bueno, ya la gente que quiera utilizarlo desde estas semanas se están habilitando. Y bueno, es lo que tenemos a mano, ¿no? No tenemos ríos allí, en la ciudad, pero bueno, tenemos los natatorios, más los que uno puede tener en casa también. Claro que sí. Diego, justamente decíamos, bueno, en la presentación del programa, ¿no? Que ha sido ayer una jornada maratónica, una tarde maratónica, porque hubo muchas coberturas, inauguraciones, conferencias. Así que, bueno, has estado presente en la gran mayoría. Sí, ayer fue una agenda muy cargada, típica, obviamente, de diciembre, y bueno, el plan nos trajo muchas actividades. Y nos fuimos hasta Céber, porque ya empezamos a hablar de actividades del próximo año. El 7 de enero se viene otra fiesta de la empanada, una fiesta que comenzó allí muy tímidamente, ante la pandemia, para recaudar fondos para los chicos del grupo de ballet, allí de Céber. Tuvo buena respuesta, buena concurrencia, año a año se fueron superados. Así que ya quedó como una fiesta instalada para la comunidad. Así que el municipio le da el apoyo con Celia Giorgi como intendente, a todas las chicas de la comisión de ballet que tiene allí la localidad de Céber. Y bueno, la fiesta está en marcha. Esto será, como decíamos, el 7 de enero. Diferentes variedades de empanadas, como único menú. Y bueno, a disfrutar de los espectáculos que proponen para esa noche, sobre todo la actuación de El Hijo, de Jorge Rojas, que va a estar aportando la parte folclórica, Jessica Benavides, y el cierre a todo baile con Céber. Bueno, espectacular. Empanada y baile. Qué lindas imágenes, ¿no? Y folclore. Tremenda. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal la variedad? Dígame, ¿estuvieron buenas? Excelente. Excelente, excelente. La verdad que ya venimos de las fiestas anteriores probando, y bueno, anoche, ayer a la tarde hicieron una pequeña muestra allí. Las mujeres demuestran que tienen muy buen resultado estas empanadas, por eso el éxito, ¿no? De la fiesta, porque son muy ricas. Y bueno, hablando un poco de las variedades, obviamente, dulce, salada, jamón y queso, árabes, y las árabes, las más elegidas, de acuerdo a las estadísticas que vienen manejando las chicas de la comisión, las árabes son las más elegidas dentro de esta fiesta, y bueno, se vienen, van a tener que trabajar bastante, ¿no? 800 docenas de empanadas para preparar para el 7 de enero. ¡Qué espectacular! El postre tendría que ser una empanada también. Dulce. Sí, sí. Empanada de dulce de leche, por ejemplo. Bueno. Podría ser una empanada de dulce de leche. ¿Usted nunca comió el empanada de dulce de leche? No, no, no. ¿Nunca comió? Pacelitos sí, pero... Y bueno, es lo mismo, es frito con dulce de leche. ¿No lo comió nunca? ¿Por qué no? No, no. Bueno, podría ser una opción. No. ¿Qué le dice usted, Diego? ¿Le va la empanada de dulce de leche o no? Me gusta el dulce de leche, sí, pero la verdad que la empanada no. No está muy convencido. ¿Usted es de lo salado, más de lo salado que lo de dulce? Sí, salado. Si tengo que elegir, voy con lo salado. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí tiene una amplia variedad. El año pasado, me acuerdo, Diego, sí, el año pasado fue, sí, la hicieron el año pasado. Ya estoy perdido con la pandemia. Este año fue, en realidad. Bueno, en realidad, tenés razón, este año. Ya todavía me falta un mes. Se terminó todo, pero todo. No quedó ni siquiera la grasa dentro de la olla que estaban friendo. Exactamente. Bueno, ya venimos del 2020, cuando se hizo en enero de 2020. Les quedó chico, se pasó a la cancha de fútbol. Y bueno, allí al aire libre, obviamente, hay lugar para todos. Así que eso demuestra el crecimiento de la fiesta, como decíamos. Nació como para recaudar a fondos para el grupo de baile. Y bueno, ahora ya es una fiesta impuesta dentro del calendario que tiene Sever. Después, bueno, se vendrá, obviamente, los carnavales, se vendrá la fiesta de la paisanita, que ya tiene más años este festival. Pero bueno, es un evento que se instaló dentro de Sever. Bueno, vamos a compartirlo. Tenemos buen audio, pero la imagen parece que estás directamente desde Qatar, en el desierto, vía satélite. Así que vamos a compartir lo que pasó ayer, entonces. Debe ser el calor. Sí, debe ser esa. Bueno, lo vemos, obviamente, Celia Georgis encabezando la conferencia de prensa y haciendo la invitación del grupo de baile que tiene a su cargo la organización de la fiesta de la empanada en Sever. Gracias, Diego. Buen fin de ver. Gracias, Diego. Un año más que nos reunimos para dar a conocer lo que es nuestra fiesta de la empanada en Sever. Días atrás, ya hemos dado a conocer la fecha, que es el 7 de enero, que se va a llevar a cabo acá en el predio de la cancha de fútbol, como todos los años. Así que muchas gracias por estar presente. Siempre son muy bienvenidos a nuestra localidad. Les agradezco mucho que difundan nuestras noticias, que den a conocer lo que pasa en Sever, en cada evento, en cada actividad que tenemos durante el año. Conmigo están acompañándome en este momento quienes organizan la fiesta. Ellas son las protagonistas de esta conferencia. Tenemos que aclarar que tenemos el aporte de Córdoba Cultura con Jessica Benavides. Y desde Cultura de la Nación, un aporte económico donde cubriremos parte de los gastos de lo que es Lautaro Rojas y Chévere. Los dos organismos, tanto provinciales como nacional, se hacen presente en este año en la fiesta de la empanada. Y Romina también va a dar a conocer los requisitos para las embajadoras que pueden participar. Este año pueden ser de Sever y pueden ser de localidades de la región también que participen. Por siempre lo hacemos con los comercios. Entonces pueden participar de distintas localidades. Comienza a las 20 y 40, 20 y 30. Así que va a estar abierto el predio para toda la región. Las entradas, el valor de las entradas es de 700 anticipadas y 800 en puerta. Todo el que quiera adquirir van a estar en las redes sociales, los teléfonos para adquirir las entradas anticipadas. Y bueno, esperamos a toda la región que se quiera comer ricas empanadas esa noche, lo pueden hacer y disfrutar del espectáculo que va a estar en el escenario durante toda la noche. Así que, bueno, es todo lo que tenemos para decir, dar a conocer en esta fiesta, en esta cuarta fiesta de la empanada en Sever. Es en la cancha de fútbol, así que todo el que quiera venir lo puede hacer. Tenemos tablones, tenemos sillas, la gente se puede traer los sillones, se puede traer la comodidad que quiera para esa noche. Solamente pueden entrar con mate, equipo de mate no pueden entrar con conservadoras, ni bebida, ni comida. Todo se va a adquirir en el predio. Bueno, es el sábado 7 de enero, a las 20 horas se va a abrir en el predio y se va a arrancar más o menos a las 20 y 30 horas. Con la apertura, bueno, la palabra de Celia, más o menos 20 y 45, la academia bailaría, está el desfile de embajadoras y mini embajadoras, presentación de la escuela de Malambo, hace 3 meses que arrancamos con una escuelita de Malambo, los mismos chicos van a hacer como una pequeña presentación. El show musical de Jessica Benavides, Vuelve a Bailar la Academia, que es parte de los adultos, las mamás. La elección de la embajadora y mini embajadora, como todos los años siempre hacemos los Reyes Magos, a la noche lo volvemos a hacer. El show musical de Lautaro Rojas, el hijo de Jorge Rojas, y la actuación musical de Chévere. Ese sería como cierre de la noche. Bueno, las edades mínimas embajadoras van a ser de 5 a 7 años y las embajadoras de los 15 años en adelante. Siempre se hacía con comercios de acá, los comercios eran los que elegían una reina y bueno, este año decidimos con las chicas de dejar que otros comercios de afuera, si quieren participar, bueno, que puedan participar. Bueno, las variedades que tenemos de pollo, jamón y queso, dulce, salada y árabe. Esas son las variedades que tenemos este año. Bueno, la fiesta anterior, más o menos mil personas, hicimos casi 800 docenas de empanadas. Y siempre la más elegida es la árabe. Y después el dulce y salada. Bueno, la variedad de empanadas, arriba la mesa. Me imagino esa conferencia y todos los que estaban en la conferencia de prensa como miraban con un ojo, miraban lo que decía y escuchaban, por supuesto, y miraban lo que decía la intendente Celia Giorgi con el otro ojo. ¿Cuál me quedó? La de pollo, jamón y queso, la de carne dulce, salada. ¿Por qué?